2 números que multiplican es 70 7 x 10 es 70 7 es el número principal 2 x 5 es 10 Primer número 2 x 5 es 7 Por lo tanto, terminamos Por lo tanto, 7 1 vez 1 Pero 1 no es necesario 2 x 1 vez 1 5 Primer factorización 2 x 1 2 x 2 2 x 1 3 2 x 1